Saludo cordial, iniciamos con buenas noticias para el país. Las acciones nacionales de mitigación, o NAMA, aprobaron una muy buena cifra para el sector de refrigeradores domésticos de Colombia. La Junta de la NAMA Facility aprobó 9 millones de euros para la implementación de la NAMA de refrigeración doméstica. Un aporte que sin duda alguna beneficiará a nuestro medio ambiente. La NAMA para el sector de refrigeración doméstica en Colombia nos permitirá avanzar en los procesos que ya habíamos adelantado, eliminación del consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, pero usando alternativas que sean de bajo potencial de calentamiento global. También nos permitirá desarrollar una producción de refrigeradores que sean de alta eficiencia energética y ofrecer mejores productos a los consumidores colombianos. Estas acciones van encaminadas en ayudar a un país a cumplir sus objetivos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. La implementación de esta NAMA contribuirá al cumplimiento de la meta nacional de reducción de emisiones del 20% de gases de efecto invernadero en 2030. Esta es una de las tantas acciones que se van a implementar en Colombia y que contribuyen al compromiso que ha asumido el país ante el Acuerdo de París y que involucra al sector privado e involucra a los colombianos para que haya una transformación del sector de refrigeración doméstica. Este mecanismo de financiación busca proporcionar recursos a los países en desarrollo que demuestren liderazgo en la lucha contra el cambio climático y que quieran tomar medidas ambiciosas en la protección del clima. Catherine Castaño les informa desde Bogotá.